En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, vengo a adorarte y bendecirte. Vengo a darte las gracias, Señor, pero a la vez quiero que me ayudes a descubrir mi propia identidad. Y quiero preguntarme con toda sinceridad, ¿y yo de quién soy imagen? Teóricamente yo sé que fui hecho a imagen y semejanza de Dios, pero en la práctica caigo en la cuenta de lo que esto significa en mi vida. Me doy cuenta de que el ser imagen de Dios es mi mejor carné de identidad. Y lo único que quisiera en esta oportunidad, escuchando tu Evangelio, es que nunca pierda mi identidad, la imagen que tú me has dado. El Evangelio del día de hoy se ha tomado de San Marcos capítulo 12, del 13 al 17. En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? Tráeme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos les dijeron, del César. Jesús les dijo, lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, si analizamos un poquito el Evangelio y nos ponemos de frente a él, me llega a mí esta palabra del día de hoy, pensando en cuántas zancadillas nos ponemos los unos a los otros. Aquello que hicieron los judíos con Jesús lo hacemos nosotros todos los días. Inclusive disfrutamos poniendo piedras en el camino para frenar nuestros pasos hacia la verdad, la libertad, hacia el amor. Y el mayor tropiezo es el que le ponemos al amor. Y por eso, el que no ama, pues no hace más que tropezar. Y el Evangelio del día de hoy es clarísimo. Desenmascar la hipocresía de los fariseos. Pasean la imagen del César grabada en la moneda. La llevan en la cartera, cerca del corazón. Se están sirviendo de ella para hacer sus compras, sus grandes negocios. Y después dicen que odian al César. Y la pregunta con esa respuesta del Señor es clara. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que a todos, hoy el Señor nos está invitando a hacer el viaje más bonito y fantástico. Bajar a lo más profundo de nuestro ser. Descubrir la bella imagen de Dios que nada ni nadie puede borrar. Ni siquiera el demonio ni el pecado. Así que reconoce, querido hombre, querida mujer, tu dignidad. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo fuerte. Marcos 12-16 Esta imagen y la descripción, ¿de quién son? Volumen 14, Abril 17, 1922 El querer divino se vuelve actor y constituye al alma reina de todo. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi dulce Jesús, mi vida, mi todo. De él salían innumerables soles de luz que lo circundaban. Yo he volado en medio de aquella luz y arrojándome en sus brazos, me lo he estrechado fuerte, fuerte, diciéndole. Finalmente te he encontrado, ahora no te dejo más, tú me haces esperar mucho, y yo sin ti quedo sin vida, pero sin vida no puedo estar. Por eso, ahora ya no te dejo más, y me lo estrechaba más fuerte, por temor de que huyera. Mi Jesús, como si gozara de mis abrazos, me ha dicho. Hija mía, no temas, tampoco yo te dejo más. Si tú no sabes estar sin mí, tampoco yo sé estar sin ti, y para que estés segura de que no te dejo, quiero encadenarte con mi misma luz. Yo quedaba tan inmersa y entrelazada en la luz de Jesús, que me parecía que no podría encontrar el camino para salir de ella. Cómo me sentía feliz, y cuántas cosas comprendía en aquella luz. Me faltan las palabras para expresarme. Solo recuerdo que me dijo. Hija de mi querer, esta luz que tú ves, no es otra cosa que mi voluntad, que quiera consumir tu voluntad, para darte la forma de nuestra imagen, esto es, de las tres divinas personas, de modo que transformándote todo en nosotros, dejaremos en ti nuestro querer como acto divino, que nos asemeja en nuestras obras, y nos dé la correspondencia, de lo que hacemos nosotros. Así que saldrán de nosotros nuestras imágenes, y nuestro querer obrante en ti hará otro tanto. Oh, cómo la finalidad de la creación será completada. El eco de nuestro querer será el eco de nuestro querer poseído por ti. La correspondencia será recíproca, el amor será recíproco, estaremos en plena armonía. La criatura desaparecerá en su creador, y entonces nada faltará a nuestra alegría, a nuestra felicidad, por las cuales hicimos salir fuera a la creación. El hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tendrá su efecto, y sólo nuestro querer, como acto en la criatura, dará cumplimiento a todo, y la creación nos traerá la finalidad divina, y la recibiremos en nuestro regazo como obra nuestra, como la hicimos salir, y además, si no puedes estar sin mí, es el eco de mi amor que resuena en tu corazón, porque no sabiendo estar sin ti, te llama, y tú, sacudida, buscas a aquel que tanto te ama, y yo, al verme buscado, siento el eco de tu amor en el mío, y me siento atraído, a enviarte nueva corriente de amor, para hacer que más me busques. Marcos 12.17 Jesús les dijo, Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Volumen 36, Mayo 10, 1938 Dios, para ser amado, pone en el corazón de la criatura su amor, y lo convierte en monedas, las vigilias de Jesús, la paternidad divina, y la afiliación de quien vive en la divina voluntad, la recibe con caracteres imborrables como la hija mía. Siento que el querer divino, me llama a cada instante, porque quiere ser amado, y como a mi amor, apenas puedo llamarlo gotitas, Él quiere darme el suyo, a fin de que yo tenga mares de amor, no gotas, para decirle que lo amo mucho, mucho, qué bondad, quiere poner de lo suyo, para tener el contento de poder decir que la criatura lo ama. Mientras estaba en esto, mi siempre amable Jesús, ha regresado a visitar mi pobre alma, el corazón le latía fuertemente, y estrechándome así entre sus brazos, me ha dicho, Hija bendita de mi amor, yo ardo, me siento desfallecer, deliro, porque quiero ser amado, y para obtener mi intento, ¿sabes qué hago? Pongo mi amor en el corazón de la criatura, se lo hago correr en la mente, en las palabras, en las obras, en los pasos, y convierto todo este amor, que le corre por todas partes, en monedas de amor divino, y para hacerlas correr como monedas que nos pertenecen, en ellas, acuña una imagen, escrita sobre su canto, que dice, Jesús, Rey del reino de la divina voluntad, estas monedas de amor, son un medio que damos a la criatura, para poder decir con derecho, te he amado, este amor, convertido por nuestra bondad, en monedas, puede comprar lo que quiere, y ama, por lo tanto, puede comprar nuestra santidad, nuestra misma voluntad, nuestras virtudes, y si quiere más amor, tiene monedas suficientes, para comprarlo, oh, como gozamos al ver, que la criatura, ya no es pobre, sino rica, y tiene tanto, que puede llegar, hasta comprar nuestras virtudes, nuestra misma santidad, como es bello, ver que tiene nuestras monedas de amor, que la vuelve propietaria, de nuestros mismos bienes, pero esta moneda de amor, la damos a quien vive, en nuestro querer, porque esta criatura, no hará despilfarro de ella, la sabrá conservar, la multiplicará, para podernos amar siempre más, y darnos un alivio, a nuestras llamas, que nos devoran.